Bueno, pues entonces, al final, sí, ya se está finalizando ahí, ¿ven? El primer cuarto. El primer cuarto. Primera chamba, calidad y la calidad. Calidad, ¿va a ti? Sí. Ya solo falta que echen agua ahí también para quitar eso. Los pedazos. Los pedazos de... ¿Qué es eso de... Como bolsa, ¿verdad? Ajá. Del cemento. Una pistolita, ¿va? ¿No lo pongo acá? Ajá. Para que se ponga suave y lo suelte también. Y también va a quedar una jasfa, todo esto. Ah, sí, pero como había tabla, ¿va? Ajá. ¿No son las escobas, el chay? ¿Ya? ¿Ya? Y no se cae. ¿En serio? ¿Me cae? Ajá. ¿Cómo voy a dar con el kite? Porque me murieron una vez. Pásale ahorita. Ajá. No, borrón, le digo, pues pásale ahorita. Se queda bien. Se queda bien. Ajá. Ay, no. El repellador no es nada, la padre. Ah, no, el repellador. El repellador no es nada, la padre de un loncho. Ajá. Eso es tierra. Ajá. Ahí está, ¿ve? Ahí también hay de ahí arriba. Ahí, ¿ve? Por atrás, ¿ve? Ahí en la espalda. Ahí está en la U. Ahí en recta, en frente. Ya vio. Se va a poder ir, ¿ve? Sí, sí, sí. ¿Ahí donde está Freddy? Sí. Cabal. Pero yo digo que sí por las tablas también. Y como está barra y libre también. Bueno, ahí está. Vamos a policiar aquí. ¿Pes? Ay, sí pesa. Mira, dale un ratito más. Ajá. Ahí en otro cuarto. Así me hace el corazón. Eso. Bastante. Pero yo no tengo mucha fuerza. No lo voy a hacer más feliz. Sí, ahí me voy a traer la coca, ve. Sí, pesa. Pero bien. ¿Cuánto tiempo me voy a dar aquí? Ya. 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 Ya me cansaste. Y pues, pues. Si no fuera por Oña Rosario, no estuvieron. O sea, aquí así estuvieron. Ay, sí. No estuvieron, ¿no va Freddy? Sí. Ajá. No le voy a decir, no está. Porque yo aquí estoy también. Mirad. Pero estoy. Ahí está. Ay, sí. Ay, sí. Ay, mi corazón. Ay, mi corazón. Solicita la coca. Pesa, ustedes. Pesa, pues. Y el que esto, pero, ¿cuál es lo que pesa más el, será el trocito, dijo, o ese? Ah, el trocito, ese. Porque, vaya, y este, y yo he visto unos que tienen completo, o sea. Ajá. Pero es que, o sea, dependiendo el, la madera, pues. Ese, porque es buena madera. Por eso, pues. No escuchas el golpe que hace. Denle al pie. No es nada. Sáquenle el callo. Oigan, ustedes, va, pues. Está haciendo grabar. Sí, me están grabando. Ay. Ah, no, tía, peligroso. Ustedes ni agarren eso. ¿Por qué? Ah, no. Sí le voy a chispar. Pero miren cómo. No, el corazón no me voy a chispar. La otra corría. O me manda al hospital. Padre. Pero está dejando villas en la peluasada. Sí. Vaya que tenían eso, no dejaron tirado en el cañal. Ay, cómo, si eso le va a servir otra vez al César. Del César, para el César. Y el César. Bueno, hoy sí trabajó César, hecha un poco de tierra aquí. Y Remigio, ¿no les ayudó? No. Yo pensé que junto con Chechi iban a estar trabajando. Como esa rata no pudimos venir. Ellas trabajan junto, pero en la tecnología. Ahí están. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Ah, sí, buena idea que se trajeron. Yo lo pensé, pero después dije, ya vamos a hacer un trozo. Pero está más fácil con eso que con trozo, porque el palo más grueso, cansa más la mano, ¿verdad Loncho? Sí, con dos palos. Por lo grueso. Y andar a gatos también, rempujando. Ah, no, siempre así bien, pero con palos, uno en cada orilla le han puesto. Yo le dije al César, hay que pasar un trozo y se freer y quizás así ver. Es que la tía ha visto aquellas máquinas que tienen. Esaplanadora. Ajá, esaplanadora. Esa se imaginaba que así, a ver, era un pechame o dos noches así, se imaginaba así. Ay, no, ya, por el palo. No tengo un trozo pesado de esaplanadora. Yo había, pensé yo que a mis veintitantos de, ¿qué años? ¿Ustedes que sabían que había otras cosas? ¿Qué? Me preguntó la Mirla otra vez, pues. Yo le pregunté lo de los plátanos. De la máquina, hombre. Ah, sí. Que era, la Mirla, yo pensaba que era... Con cuchillo, hacían así, miren si mis tíos pasan. Pasé la camilla, sí. ¿Y qué? No, si tiene su máquina, ¿qué? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Estás vendiendo la cuchillo? Sí. Mirla su mame ahí, dijo. Miren ustedes, ayer pasé. Esto viene siendo para ventanas de vidrio. Color amarillo, color azul y otros colorcitos, menos el negro. El oscuro sube como cien quetzales por ventana. Ajá. La primera sale en 875. 875. Ajá. Segunda, 745. Tercera, 775. Cuarta, 775. Y la quinta sale en 700. Acá tengo la anotación, miren. Del presupuesto que... Tres hay de, pues repítalo. 875. Ajá. 745. Ajá. Y 775 el otro. Ajá. 775 nuevamente. Sí. Y 700. Sí. ¿Cuánto da? 3870. Eso es lo que se batía en las ventanas. ¿Tres mil? 870. 870 para las cinco ventanas. Y una puerta, la puerta principal viene saliendo entre... Si se hace de madera, entre 1800 a 1500. Ajá. Dependiendo el tipo de madera. Puede ser melina, viene siendo la más cómoda. Puede ser palo blanco. Puede ser... La que así está cariñosa es la de cedro. La de cedro o la de caoba. Así son... Porque esas si valen como dos mil quinientos a tres mil. Porque por la madera, pues. Entonces, la de Matrihuate viene acá en como mil ocho. Son las cotizaciones que hemos hecho hasta el momento, amigos. Para informarles ahí. Y pues de paso, viendo acá el esposo de la tía Tomasa. Como está ahí, este... En el canal del Jumbo. En el callo. En el callo digo, yo iba a ganar eso. Voy a ir a traer el Jumbo. Voy a ir a traer el Jumbo. ¿Vien a traer el Jumbo? Bye. Bye. Ay, yo voy a traer. ¿Ahorita? Ahorita. No sé. Ahorita, gente. Bye. Que Loncho ya sudó. ¿Ya quieres coca, Loncho? Ya es la hora. Digo, no. Ya se corrió. Ahorita es donde venía. No dicen que se había comido, pues. Ah, pero no tomó cosas. No dicen que no han llegado afuera. Tomó coca. ¿Ah? Tomó coca. No han llegado. No ha llegado al patrón. No ha llegado al patrón. No sé ya. Un Jumbo coca más grande o pequeño. Son los otros tantos. Sí. ¿Pero qué, el litro y medio o... No, Jumbo. Jumbo. Es el chico que alice los vacos que se ven a trabajar un poco muy bien. Ahorita es día, como usted, digamos. ¡Que cierre las puertas! Que va a hacer la otra cosa de... 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 Bueno. Y pues así dejamos terminado esto. ¡Ay, mira si trae pan o golosina! Pan, digo yo. ¿Están cés? Miren ustedes. Ahorita sí ya se ve diferente. Ah, va la mirla. A saludar a la cámara. Cámara 5 te graba. Jumbo. 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 Pero sí quedó bonito. Ustedes miren acá. Van a tener vista. Para afuera. Todo, todo lo que hay acá. ¿Vien? ¿Ya ha sido cuenta tía que ahorita sí? Aquí estoy. Deja la taja. Ya quedó alto esto va. Ya se rellenó. Sí, me encuentro mirados que este se mira más grande. Dice Don Choyer. Este se mira más grande. No, lo digo. Todos están igual. Se ve más grande que el otro. Porque aquel agarramos dos metros. Uno cuadrado. Este... Para el pasillo. Pero sí. Sí está bonito. Ya muy pronto tía aquí. Primero, ya es la Navidad. Aquí la vamos a venir a visitar. Primero, tío. Sí. Y hoy sí. Está en mala posición a ti y a ustedes. Porque por su mala no puede ayudar. Por más que quiera no puede. Hoy sí solo ver. Ver y no tocar. Ver y no tocar. Por ahí anda Lonch ustedes con toda la actitud. Dándole esto. Esto es lo bueno que tú ya no has comenzado a trabajar. Pero no fue. Pero así temprano. Sí, porque ahí tiene cuidado que por ahí está la U. Este... No se va a echar la U. Este... O se va a golpear porque ahí le va a... A rebotarle el palo. Entonces... Igual para cuando... Para el zanjeo pues acabamos. Iniciamos cuando él estaba de descanso. Y todavía nos agarramos bastante ustedes. Y ahorita pues la entrada de la... Del selecto también pues. Así nos dijo también. Me preguntó doña Rosalba. Que si ustedes lograban entrar. Ay bien ligero a ti ahí. Le echa ganas con su esposo y el checha. Logran entrar ligero. Porque ya... Bonito que nos apoyen económicamente. Porque ya con la mano de obra. Que esto se puede siendo realista. Este... Pues se hace ¿verdad? Sí. Y ya nos ahorramos ese dinero. Lo cual nos puede alcanzar para otras cuantas bolsas de cemento. Porque el que lo viene a hacer todo esto. Tiene que ser pagado. Sí. Y pues acá. Y aquí por rato lo vienen a hacer. Y gracias a ella van a terminar. Ya. Así ahorita ya estamos... Nos quedamos a esperar que alguien nos apoye. Para el piso. Que se van casi siete mil... ¿Qué? Siete mil ocho mil le dije. Siete mil ochocientos. ¿Yo qué dije esto? Este... Voy a ver. Porque ya mandé... A preguntarle al Eric. Y yo ahorita les confirmo bien, bien. Siete mil ochocientos. Algo así ya. Me escuché que así pasa de siete. Ajá. O ocho. Ahorita les digo tía. Para estar más... Este... Más seguro. Vamos a corroborar bien... Donde nos dijeron cuántos de... ¿Cuánto se gastaría? Siete mil. Siete mil al cabal. Ajá. Un promedio. No... No estamos diciendo. Pueda que nos sobre. Pueda que nos haga falta. Pero con siete mil es un promedio que el bañil nos dio. Porque como arena tenemos. Pero con aquí hay que comprar piedrín. Entonces si en este caso nos alcanzara la arena que está ahí. Miren. Pues solo se gastaría. ¿Verdad? Porque si no ya miramos como ajustamos el resto. ¿Verdad? Porque acá conforme nos vayan ayudando. Si no precisamente nos tienen que apoyar directamente con los siete mil. Ya tenemos unos dos mil o tres mil. Pues ya les dijimos. Mira Eric. Vamos a echarle un cuarto. Ya venimos a echarle un cuarto. Después otro cuarto. Y hasta que se topa el corredor. ¿Verdad? Si. Ya ahí la tía pues escoge que cuartos van a ir. En que cuartos van a iniciar. Y donde se va a terminar. Porque ya que las ayudas pues son de la tía Tomasa. Y nosotros solo ayudamos en comprar material. Y hacer mezcla cuando podamos. Y llevarles el contenido. ¿Verdad? Como en esta ocasión. Y entregar al bañil. Si. Bueno entonces. Ya le hemos dado el presupuesto en este mismo video. Para las puertas, ventanas y pisos nuevamente. Y ahí pues pidiéndoles a ustedes que nos puedan apoyar. Miren que chulada se ve. Y ya pernoazado. Chul. Ya se ve la. Lo bonito va. La diferencia de. Si. De que había solo barro. Ahorita con un selecto ya se ve mejor. Entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós.